Gracias. Bueno, esta charla es como contarles un poquito de la historia, hablando de dinosaurios que son realmente las aves y cómo me fui quizás viendo interesado en algunos aspectos de neurobiología. En este contexto, más que todo me he enfocado en trabajar un poco lo que tiene que ver con la comunicación vocal en las aves. Entonces, yo creo que como la vieja confiable de todos los biólogos en sus presentaciones es que México es un país megadiverso, o Colombia lo es, o cualquier lugar del planeta lo es. Y es verdad y no es como tal una mentira. Sin embargo, lo que les quiero invitar es a ver más allá de esas especies, de esas entidades a las que podemos definir dentro de una identificación de diversidad. De hecho, sí, dentro de cada una de esas especies podemos encontrar todavía muchísima más diversidad en otros aspectos, como los que tienen que ver con sus estructuras celulares, las funciones que llegan a tener estas. Todo lo que ha sido el proceso para lograr una adaptación con esas estructuras y también una funcionalidad que les ha permitido en algunos casos tener un nivel de especialización muy alto. Dentro del juego de la ecología sensorial, el uso de ciertas señales para determinados aspectos que se han visto forzados en todo este mundo de lo que es la evolución. Ahora, pasando directamente a las aves, las aves no son muy conocidas por sus características de tener un nivel de inteligencia representativo. En algunos casos se usa el término en español como cabeza de chorlito para referirse a una persona con una inteligencia cuestionable. Sin embargo, los estudios en las últimas dos décadas aproximadamente han sido bastante fuertes y asombrosos sobre lo que ha sido estudiar la inteligencia en aves y han permitido identificar que las aves no son como unas máquinas que simplemente responden a un estímulo, que realmente va mucho más allá. Entonces, se ha determinado que, bueno, dentro de uno de los conceptos que sería la inteligencia sería esa habilidad o esa flexibilidad para resolver problemas nuevos, ¿no? Usando la cognición más que el mero instinto. Y he tomado aquí una representación de lo que podríamos definir como cognición. Es esa adquisición, ese almacenamiento y ese procesamiento de la información del medio para tomar decisiones respecto a una situación. Entonces, quizás han visto por allí los videos de cómo algunas aves empiezan a usar herramientas para tratar de acceder a un recurso, ¿no? Más allá quizás, por ejemplo, cuando vemos las palomas alimentarse en el parque, que simplemente pueden definir lo que es comida de lo que no es. Y vemos estos otros casos en donde se las ingenian, por así decirlo, para tratar de acceder al alimento. Ahora, hay una situación quizás que ha sido un poquito problemática, creería yo, es ese antropocentrismo y de que nosotros estamos en la cúspide de la evolución. Y eso ha tenido una repercusión sobre lo que entendemos o cómo observamos a los demás organismos. En este caso, siempre se consideró que ciertas estructuras de nuestro cerebro eran tal vez únicas para nosotros y nos permitían estar por encima de los demás, ¿no? Y se había creído como que esta imagen de que el cerebro se iba como que evolucionando por capas. Sin embargo, pues ya, digamos que esta idea se manda a recoger. Y las estructuras de complejidad que podemos llegar a encontrar en un cerebro están presentes en muchos organismos, solo que organizadas de manera diferente. Y esto ha tenido mucho que ver con la utilidad y la adaptación que han tenido en el cono de sus hábitos. Traigo a colación quizás esta imagen un poco artística de lo que sería el cerebro en los humanos, en donde podemos identificar esas estructuras de la neocorteza, ¿no? Con los cuerpos celulares y otras estructuras. Y cuando lo comparamos quizás como ha sido una visión clásica, comparativa entre lo que era el cerebro de las aves y el cerebro humano. Y si se ha considerado que esa neocorteza es la responsable de comportamientos complejos, ¿no? Cognitivos complejos y otras áreas que tenemos como responsables de instintos, de comportamientos más de instinto, pues en el caso, en esta figura que les indico, pues se ve muy poco representada esa parte compleja en el caso de las aves. Sin embargo, muchos de los estudios, como les comento, empezaron a identificar esas estructuras y hoy en día tenemos otra perspectiva, ¿no? Y es básicamente gran parte del cerebro de las aves está realizando funciones muy complejas y cognitivas para varios de los grupos. Entonces aquí hay una imagen histológica donde podemos ver esos cuerpos celulares con este tipo de tensiones de nísel en donde vemos que gran parte del cerebro está conformada por esos cuerpos, esos cuerpos neuronales. Y bueno, entonces, ahora tratando de conectarse un poquito con el asunto de los sonidos, sabemos que la comunicación vocal en aves tiene unas funciones importantes en aspectos de defensa de recursos para el aprendimiento o para reconocerse entre ellos. y los aspectos geográficos y el aislamiento tienen efectos también sobre esos caracteres que en este caso serían las capacidades de vocalización y la percepción también que ellos tienen. Entonces, cuando tenemos aislamiento entre las poblaciones, por ejemplo, por la aparición de alguna barrera geográfica y también otro tipo de barreras que pueden ser conductuales, vamos a ver cambios a lo largo del tiempo en esas características y entonces viene la pregunta de si en un posible segundo encuentro o en el caso de contacto secundario, estas aves serán capaces de reconocer esas variaciones o si definitivamente para ellos suena eso completamente diferente, ¿no? Y esto entonces afectará a todo este otro proceso funcional que tienen los cantos. Ahora, de cómo evolucionan los cantos, yo tengo como una, bueno, en Colombia, de hecho, tenemos un platillo que es el sancocho, es un platillo que es una sopa que tiene de todo y yo lo llamo que lo que está promoviendo la evolución de los cantos es precisamente un sancocho, en donde tenemos un montón de características que están influyendo y esas características o factores o mecanismos pueden actuar de manera independiente o pueden actuar de manera conjunta o por diferentes etapas. Y algo muy interesante aquí en este ejercicio fue empezar a hablar de, siempre hablamos como de selección sexual, selección natural, pero cuando empezamos a meter el aspecto cultural era como un tema nuevo para mí, discutir sobre selección cultural o inclusive deriva cultural. Y esto me lleva al siguiente punto. Entonces yo creo que todos conocemos hoy en día los memes, pero esto realmente no es algo nuevo del boom del internet, realmente esta palabra es el homólogo a lo que sería un gen, pero dentro de lo que es el aspecto cultural. Entonces para el caso de las aves serían esos paquetes de información que son transmitidos a través de generaciones o a través de compañeros por medio de aprendizaje. Y eso permite que la evolución de los cantos en ciertas especies tenga ese boom. No necesitamos heredar esa característica, sino que se puede llegar a compartir entre miembros en un mismo nivel de tiempo. Y para esto pues se necesita aprendizaje vocal. Y el aprendizaje vocal es una característica que se ha detectado en todos los animales, solamente en aves y en mamíferos. Y dentro de los mamíferos, por ejemplo, son pocos los grupos que realmente están representados con esas capacidades, incluyendo murciélagos, delfines, ballenas, penípedos, penípedos y a nosotros como seres humanos. Inclusive aquí sacando un poco a primates no humanos. Sin embargo, hay muchos estudios que están empezando a explorar esas posibilidades de aprendizaje vocal en primates no humanos y es un tema de bastante interés y novedoso. Ahora, inclusive dentro de las aves, no todas las aves pueden aprender a vocalizar. Tenemos un grupo de aves que esa característica es innata. Y algunos grupos, más conocidos como paseriformes, estas aves pequeñitas, que cantan muy bonito, quizás para nuestra perspectiva del oído, que casi se llevan la mitad de las especies que hay en el planeta. Y se creía que esas eran las únicas que podían tener esas capacidades. Sin embargo, se ha encontrado que otros grupos, como los loros y también los colibríes, tienen esa capacidad de aprendizaje social a nivel vocal. Y son grupos que, curiosamente, están muy separados en esta escala de filogenia. Lo que ha surgido como intrigante, bueno, como una duda es qué fue el origen de esa aprendizaje vocal. Si ese aprendizaje vino desde algún antecesor y se perdió en el camino y solamente algunos lo conservaron, o si es una característica que apareció de manera independiente en cada uno de estos grupos. Entonces, son temas que están en discusión hasta el día de hoy. Y a pesar de que hay estudios muy puntuales, por ejemplo, en unos grupos de paseriformes que son los subocines, que se consideran que no tienen aprendizaje vocal. Y quizás algunos los conocen, por ejemplo, los parámetros amarillitos que a veces están, los Luis Bien Te Veo, que están como en las ciudades y todo esto, o los Atrapamoscas también les dicen. Hay estudios puntuales que han detectado que ellos no tienen aprendizaje vocal. Sin embargo, siempre hay sorpresas. Y en los recientes años se han empezado a hacer estudios con este grupo, que son las Cotingas. y parece que hay algo de evidencia de posible aprendizaje vocal en un grupo que se había descartado completamente esa característica. Estas aves se encuentran mucho, creo que en la zona de Costa Rica y también en Brasil. Y tienen una capacidad vocal bien interesante en la que ellos pueden vocalizar y se escucha hasta kilómetros de distancia su vocalización. Tienen vocalizaciones muy fuertes. Y como voy a estar hablando un poquito de vocalizaciones y todo esto, voy a presentarles, no sé si se alcanza a escuchar. Una pequeña muestra de un sonido y la idea es compartirles la representación de ese sonido. Generalmente, quizás lo han visto de esta manera en algunas pantallas, cuando escuchamos música, etc. Es una representación de cómo se ve el sonido a lo largo del tiempo considerando su amplitud o lo que diríamos localmente, como qué tan fuerte está sonando. Y a veces se suele usar una onomatopeya para tratar de darle una identidad a esos sonidos. En este caso, Heysuri, buscándole como una similitud al sonido. Pero aquí perdemos algo de información y es que no podemos ver, por ejemplo, características que nos permitan identificar qué tan grave o qué tan agudo es ese sonido. Y para eso hay otro tipo de representaciones que son representaciones espectrales en donde podemos ya identificar cuál es la nota que está sonando más alta que la otra, por ejemplo. Y pues hay presentaciones mucho más bonitas, más lucidas que nos indican qué tan fuerte está sonando. En este caso, con un contraste de colores, de tonalidades de color, donde los más blancos y amarillos nos están indicando dónde hay mayor energía en ese sonido. Entonces, les voy a estar mostrando un poco estas imágenes en algunos casos para ir llevando como que la línea de este asunto. Ahora, pues cantar tiene sus costos. Para lo saber, representa costos a nivel de desarrollo en procesos de neurogénesis y diferenciación neuronal para poder mantener una memoria. Toda la cuestión energética, bioenergética que está ocurriendo a nivel celular. Y también, pues estos trade-offs, ¿no? De ocupar ciertas áreas especializadas en el cerebro para cantar versus hacer otro tipo de actividades. Y también todo el papel endocrino que puede haber detrás de esto. Y ahora, viendo quizás un poco lo que es la ontogenia del canto, se ha estudiado mucho que hay como tres etapas importantes en los primeros días después de eclosionar en este proceso de aprendizaje vocal. Entonces, tenemos una etapa sensorial, una etapa sensorimotora. En esa etapa sensorial es básicamente escuchar al tutor. Y en la sensorimotora es esa práctica de lo que yo escuché y lo que estoy guardando como un machote, una imagen, y tratar de vocalizar de la misma manera como esa imagen que yo grabé. Y entonces en ese proceso se tiene lo que se conoce como un subcanto que es muy homólogo al balbuceo en los humanos cuando estamos aprendiendo a hablar. Y luego una fase plástica de ese canto en la que empieza como a mejorarse y a pulirse para que finalmente sea un proceso de cristalización en donde ya se obtiene finalmente el canto estable. Ahora, este proceso se le conoce como un proceso de aprendizaje cerrado porque si más o menos muchas veces esto ocurre dentro de los 100 primeros días después de eclosionar. Y si no tuviste al tutor en esos primeros días, pues no vas a poder cantar apropiadamente. A pesar de que tengas las estructuras y quizás puedas hacer los sonidos, el sistema de comunicación como tal se va a ver fracturado allí y no vas a poder desarrollar el canto tal cual debería ser. Y aquí hay un ejemplo, especialmente con este borrión, de cómo se ve un subcanto en este espectrograma y cómo ya se ve el canto mucho más pulido y estable posteriormente. Ahora, hay otros casos en donde quizás esa etapa sensorial se retroalimenta durante la etapa sensorimotora como ocurre con los pinzones hebre. Pero también tenemos esta situación de aprendizaje cerrado aquí. Y desde algunos estudios que realizó el mexicano Arturo Álvarez Buya y el argentino Fernando Notegón en el cual como que explotó toda esta idea o esta imagen que tenemos de que nacemos como con una cantidad de neuronas y desde que nacemos ya empiezan a morir y el limitante de los procesos celulares para que se pueda haber replicación y nuevamente mitosis en este tipo de células evita quizás esa regeneración que tenemos en otro tipo de células y las hace tan valiosas y se creía también como que esos procesos de aprendizaje ya no se podían hacer en la etapa adulta, que no había como volver a tener neuronas. Sin embargo, pues se han encontrado en trabajos precisamente con aves centros en donde se desarrollan nuevas neuronas, ¿no? Hay un proceso de neurogénesis y luego un proceso de migración y de diferenciación de esas neuronas para llevarlas a sitios donde son necesarios. Y pues aquí hay un ejemplo, esta es una de las zonas en azul en donde se da el control del canto y vemos como varias de las neuronas se están moviendo a partir de diferentes estructuras leales que usan como soporte. Ahora, teniendo en cuenta esto, esto se ha estudiado mucho en Canarios, tenemos una cuestión diferente. Entonces tenemos esa etapa sensorial y sensori-motora y de cristalización y después otra vez una nueva etapa sensorial y de cristalización. Y entonces esto ha hecho que muchas aves, por ejemplo, puedan desarrollar cantos nuevos en diferentes temporadas. Porque todo esto está regulado también como por toda una carga hormonal que se da durante la temporada reproductiva y este tipo de aves tienen la capacidad de aprender nuevos cantos o de olvidar otros y estar renovando constantemente su repertorio. Ahora, yendo a esa estructura neuronal que estaría detrás de todo este proceso, este sería más o menos el cerebro de una especie que no tiene aprendizaje vocal. Aquí resaltamos el campo L que es básicamente las áreas auditivas primarias. Es importante que ellos sí puedan escuchar. Pero solo hasta allí. Mientras que también hay unos núcleos encargados de todo el movimiento respiratorio y de la musculatura asociada a la vocalización. Pero cuando vemos lo que pasa en un ave que tiene aprendizaje vocal, pues la complejidad es mucho más grande. Y hay un proceso de retroalimentación y de núcleos especializados para determinadas funciones. En este caso, entonces, podemos tener dos tipos de vías. La vía vocal, que se encargaría de todo el proceso de vocalizar y la parte auditiva en la cual se captura esa información. Y estas dos vías están interconectadas entre sí para poder producir el comportamiento vocal en las aves. Ahora hay unos núcleos interesantes aquí, que es el CMM y el NCM, que tienen que ver con la diferenciación de las estructuras vocales para poder identificar entre especies. Y ese fue un área que a mí me llamó la atención estudiar para hacer un ejercicio con un ave neutropical, detectando un gen de expresión rápida como por parte de la actividad vocal y neuronal. Entonces, yo estudié esta especie de gorrión, que se distribuye muy bien en México, y que tiene unos problemas taxonómicos en donde algunas autoridades definen diferentes grupos o diferentes subespecies. Entonces, es un poco de la variación que se puede llegar a encontrar a nivel geográfico. Yo hice unos estudios a nivel de los grupos que se habían establecido y a nivel de poblaciones en la alopatria. Mis preguntas básicamente eran ver si había diferencia acústica entre grupos y entre poblaciones y qué tan fuerte era esa divergencia al compararla con especies ya reconocidas. Para todo eso, pues, hice un estudio en campo marcando individuos y colectando información también de librerías para poder analizarlas. Y una de las primeras aproximaciones que tenemos es que hay unos cambios a nivel espectral del sonido, que nos pueden permitir identificar que algunas poblaciones, en este caso Península y Verticalis, son diferentes acústicamente de las otras y que esa diferencia está casi al mismo nivel de la que existe dentro de especies reconocidas actualmente dentro de ese mundo. Voy a poner un ejemplo de uno de estos cantos, por ejemplo, el Pacífico. Y este es un canto de Península. Entonces, allí ya podemos ver auditivamente estas variaciones. Ahora, nuestra pregunta era, bueno, ¿qué pasaba si los aves son capaces de identificarse entre estas variaciones? Y pusimos una serie de experimentos de playback donde fuimos a dos poblaciones, una en la península y otra en el Pacífico, a ponerle sus playbacks. Y pusimos diferentes tratamientos con cantos locales, cantos de las otras poblaciones y unos heterospecíficos, y evaluamos cómo responden vocal y físicamente. Y aquí encontramos una cosa bastante interesante, y es que encontramos una asimetría en el comportamiento. Entonces, para las poblaciones del Pacífico, ellos no reconocen los demás cantos. Pero la de Península, sí, y solamente responde a sus propios cantos y a los demás no les pone mucha atención. Y hay comportamientos diferentes a nivel vocal y a nivel físico. Finalmente, tratamos de identificar si había algún tipo de actividad neuronal cuando hacíamos también este tipo de playbacks. Entonces, diseñamos unas cajas acústicas y pusimos una serie de tratamientos locales, uno alopátrico y uno heterospecífico. Y también tratamos de optimizar la técnica para usarla en aves no tropicales. Nos enfocamos precisamente en estos núcleos que les comentaba en un comienzo, que son los que tienen que ver con el reconocimiento. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en esas capacidades de diferenciación, aunque hay una leve tendencia a responder más fuerte a los cantos alopátricos. Esto ha sido similar en otras especies, en algunos carboneros y a veces y los zebra finch también, que no se han encontrado esas diferencias con cantos que tienen una disimilitud no tan marcada. Pero sí rescatamos como que esa variación a nivel de los alopátricos en compararlas con otros componentes. Entonces, nosotros detectamos que sí hay una variación geográfica, principalmente a nivel de grupos, y que uno de estos grupos más variables es el grupo de la península. Encontramos ese patrón diferencial en las respuestas entre Pacífico y Península. Para unos no responden a los alopátricos, mientras que los otros responden de manera igualitaria. Y no detectamos una diferenciación significativa a nivel de actividad neuronal. Sin embargo, pues creemos que características de aprendizaje cultural y de selección ecológica pueden estar jugando un papel importante en esa variación entre poblaciones. Ahora, imagínense si el aislamiento por la cuestión de la pandemia provocó tantos cambios conductuales en nosotros. Visualicémoslo a nivel de miles o millones de años en los que las poblaciones empiezan a estar separadas y los cambios que pueden llegar a ocurrir. Finalmente, pues no hay estudios realmente realizados a través de este tipo de técnicas en naves no tropicales ni en esta especie en particular, por lo cual se hace como un llamado o una invitación a explorar más todavía este campo y con aportaciones a estos aspectos de arreglos taxonómicos y de evolución del sistema de comunicación vocal en las naves. Pues mis agradecimientos para los coautores y también para las instituciones que facilitaron el financiamiento de estas investigaciones y pues espero que hayan disfrutado esta plática. Gracias. Gracias.